Pues es que me gusta un amigo Pues deberías de decirle Es que no sé si yo le guste, de hecho ahorita estoy hablando con él Pues deberías de dejárselo más claro Eres tú Ándale, así deberías de decirle No, que eres tú Sí, ya sé que no soy yo, pero así deberías de decirle Ay, que tú me gustas, Francisco, tú me gustas Excelente, muy bien, así deberías de decirle, y también se llama Francisco, ¿o qué? A ver, hijo de tu reputísima madre, que tú me gustas, pendejo, tú me gustas No, pues así no, porque se me ha enojado Giorgio, sean bienvenidos a un episodio de Según el George Yo soy George y hoy tengo un episodio lleno de información Que no vas a poder creer alguna de ellas, hasta dirás, eso es imposible Pero la neta es que no lo es Así que, antes de ir con la información tuya, te la sábanas Y si no, ¿para qué cobijas? Deja tu like De esta manera nos ayudas a que YouTube, caramba, nos recomienda Porque es un hijo de su post que a veces dice Mmm, hoy ando de humor, hoy no Pues, ¿qué crees? Tómala con un poderoso like Seguro nos ayudarás Recuerda suscribirte para que seas parte de la familia Y no te pierdas de ninguno de nuestros videos que llegan diariamente Con la mejor información Y compártelo a todos tus amigos que aman el mundo de los videojuegos En especial el mundo de Nintendo Switch Por cierto, recuerda que cada 50 mil suscriptores Te estoy regalando una consola completamente nueva La que tú alejas Solamente debes suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales De esta forma, ya estarás participando Nos faltan 28 mil para llegar a ese próximo giveaway Así que apóyanos y dile a todo el mundo que se suscriba Y ahora sí, vámonos con la información Porque vamos a comenzar con un estudio bastante curioso Que probablemente no querrás que tu mamá escuche O tal vez sí, quién sabe A lo mejor es de mente muy abierta Pues te platicamos que un estudio ha revelado Que el 56.4% de los jugadores en todo el mundo Sufre ataques de ir extrema jugando videojuegos Y es que a través de una encuesta de 1046 jugadores Con una edad de 28 años Así como un promedio de juego de 15 horas Demuestra que más del 50% de los encuestados Se enfada mucho con los videojuegos Y que tienen ataques de ira y de furia No entiendo cómo es posible que algunas personas Puedan enojarse mientras jueguen videojuegos Eso jamás me sucede a mí Claro que sí, George, te sucede ¡Que no! ¡Nunca me sucede! Fallas técnicas, espere por favor Poco a poco vamos dando un paso más A acercarnos a lo que será un universo perfecto Donde las personas podrán tener su PC Master Rise Pero también podrán tener su consola de videojuegos Al unísono Y es que ahora ha sido la mismísima envidia Señoras y señores Maestros, ¿verdad? Quienes han salido a decir que ellos creen Que las consolas y las tarjetas gráficas Deberían de costar lo mismo Sí, como si estas cosas pasaran Esto es pura mierda Lo que ha provocado que todo el mundo explote de felicidad Ante esta postura Pero de eso, ¿a qué lo cumplan? Falta todavía bastante ¡La Gamescom sigue dándonos de qué hablar! Y ahora nos ha revelado un montón de juegos Que van a llegar a Nintendo Switch Que la mera neta están chidongonguísimos Eso sí, hoy te voy a nombrar solamente algunos de ellos Para que sepas quién es lo que va a llegar a esa poderosa híbrida de Nintendo Yo aquí ya tengo mi control Estoy listo para que empiecen los soncosos Pues entre los juegos que encontrarás se encuentra Rick Henderson Rindiendo homenaje a los clásicos de arcade Y envuelto en gráficos nostálgicos de 16 bits Rick Henderson es un shoot'em up Muy rejugable Muere tus dedos a través de 5 facciones enemigas Y sus jefes Mejora tu nave Y trata de sobrevivir a eventos espaciales Impredecibles Otro que fue revelado fue Ghost Song En la desolada luna de Lorian Un Dead Suite inactivo Por mucho tiempo Se despierta de su sueño armado y listo Para el combate con la memoria libre de propósitos Pero algo nuevo Se está moviendo ¿Qué será? Eso lo vas a descubrir tú Luz Lagoon También sin fecha concreta Nos ha revelado su descripción Que dice Lánzate desde el mar y sube a los cielos Luz Lagoon es una acogedora aventura de mundo abierto En la que haces amigos Y descubres secretos en un hermoso archipiélago Este se ve que en el Nintendo Switch OLED va a lucir de lujo Swarship también fue revelado Swarship es un juego de esquivar mordaza intenso Donde la colocación y la precisión lo son todo Mientras aceleras a través de una tierra inundada post apocalíptica Perseguida por fuerzas hostiles Debes agacharte y abrirte camino entre hordas de enemigos Y sus ataques Engañándolos para que se eliminen entre sí Así todos imbéciles con tus movimientos hábiles y ágiles Solamente por nombrar algunos Como podrás ver vienen un montón de juegos bastante chidongongos Al Nintendo Switch que sin lugar a dudas Debes de echarles mucha atención Que seguramente van a estar muy buenos Oficialmente Chrysal Dynamics ya es de Embracer Group Carajos Esto si es monopolio Y no tonterías Estos han anunciado a través de sus redes sociales oficiales Que ya son de ellos Así es amigos Embracer acaba de hacerse con diversos estudios occidentales De Square Enix Y hace poco también adquirieron los derechos del Señor a los Anillos y el Hobbit A lo que solamente podemos decir Güey Donde está mi nuevo Tomb Raider Te estás tardando papá eh Cráeme aunque sea todas las colecciones Y ponlas en el Switch Que sirva de algo tanto poder Que sirva de algo tanto dinero Carajo Monopolio Ahora que si lo tuyo es gastar poco por juegos chidongongos También hay buenas noticias Pues Capcom ha revelado sus ofertas de la semana Pues aunque ustedes no lo crean en todos estos juegos que están viendo en este momento Hay un montón de ofertas en el Nintendo Switch Estos tienen descuentos de un 67% Y van a estar disponibles hasta el 28 de agosto Así que todavía tienes tiempo para comprarte alguno ¿Se acuerdan de la herramienta antipiratería llamada de nubo Y que era un peligro para el Nintendo Switch? Pues efectivamente esta no está corriendo a cargo de Nintendo Y ahora la compañía como ha visto que se ha alborotado el avispero Contra ellos porque siempre bajan el rendimiento de las cosas Han salido a decir que tranqueta pa' ranqueta Que si le habían instalado en el Nintendo Switch No te preocupes que no te va a bajar el rendimiento de tu juego Ni le va a pasar nada a tu consola La fuente Miami me lo confirmó Estas noticias realmente me desesperan Se trata de una noticia que tiene que ver con un nuevo unboxing De el nuevo Nintendo Switch OLED Splatoon Edition Si amigos tal y como lo estás viendo en pantalla Tenemos el primer unboxing oficial Por parte de nuestros amigos presumidos de GameXplain Donde nos muestran como es que luce esta Nintendo Switch temática De lo que es Splatoon 3 Como podrás ver viene con todo ese diseño tan chido en gongo Que ya nos vienen presumiendo desde hace bastante tiempo Y solamente podemos pensar en lo mucho que nos va a costar Pagar con las machas ese Nintendo Switch Porque no hay de otra Ya las tarjetas las tengo todas agotadas Otro que sigue asombrándonos es The Last of Us Part 1 Así es Algunos inclusive ya han comenzado a recibir copias del juego Y la mía donde está Tito PlayStation ¿En donde estás Tito PlayStation Latam? Mándame mi copia Tito PlayStation Latam Te estoy viendo a ti Pues bueno resulta que para celebrar Están lanzando un nuevo trailer comparativo Para que veas que realmente han mejorado los gráficos Y la verdad es que pues si Si se ve mucho mejor Y ojalá tuviera un PlayStation 5 Para la neta poder jugarlo Mientras tanto tendré que jugar con mi imaginación Vamos Joel Pégale Así es Abby Esta vez te quité el palo de gol Y un analista ha salido a decir que no se preocupen Por el aumento de precio de 50 dólares En todas las regiones menos Estados Unidos De PlayStation 5 Que esto no tendrá ningún impacto En las ventas del Play Porque el Play Rifa carnal La fuente Miami me lo confirmó Y Gasparini el fantasma valiente Porque la neta 50 dólares Perdónenme Pero si tiene mucho que ver En la decisión de compra de una persona Para una consola La pregunta es ¿Ustedes comprarían una consola con 50 dólares de sobreprecio? A dos años de haber salido Comparte tu opinión ahí en la barra de comentarios Porque yo quiero saberlo Mientras Me voy a jugar con mi Xbox Series S A la neta Y más vale que te sostengas de donde puedas Pues te platicamos que a través de Twitter Se ha desatado una completa revolución Que tiene que ver Ni más ni menos que con el Gamecube En el Nintendo Switch Específicamente a través de un juego Que ya había sido filtrado Recuerden que hace poco Un conocido filtrador Que le ha tirado a todos Desde que se creó su cuenta Conocido como Silux Hunter Afirmó que F-Zero estaba en camino Pues ahora Leon Robertson Ha publicado Que sería increíble Poder tener un remake De F-Zero GX En el Nintendo Switch A lo que el mismísimo Nathan Drake Que le ha tirado a absolutamente todo Salió a contestarle diciendo Eso sería perfecto Para revivir la saga Haciendo un guiño A que quizás Podríamos tener noticias De este juego muy pronto Con eso serían ya Tres filtradores Que están hablando De esto mismo Sin embargo La sorpresa viene Con el hecho De que Metroid Prime También tendrá un remake Y que saldrá este mismo año Si a esto le aunamos remakes Como The Legend of Zelda Wind Waker O Twilight Princess Eso podría significar Que Nintendo quizás Así como con 3DS Está contemplando la idea De traer todo Gamecube Remasterizado Al Nintendo Switch Pero no a través Del Nintendo Switch Online Sino vendiendo Títulos por separado Por lo visto Ellos han visto Que es demasiado fácil Poder hacer este tipo De remakes o remasters Y quizás En menos de lo que te imaginas Podamos tener Todos estos títulos De Gamecube En Nintendo Switch Ay pues Ojalá saquen Ese Wario World Que era la onda ¿Qué otro juego Recuerdas tú De Gamecube Que quieras? Compártale en la barra De comentarios Porque queremos Conocer tu opinión Recuerda que ya tenemos TikTok No tengo idea De por qué Pero ya tenemos Según el George Lo puedes encontrar Bien fácil Recuerda que cada 50 mil suscriptores Estás regalando Una consola Completamente nueva La que tú quieras Y que todos los días Estoy en vivo En el George Random No te pierdas De nuestros directos Se ponen buenísimos Pregúntale a quien quieras Y si no Corre a verlos por ti mismo Que ahí quedan Para que cheques El nivel de calidad Hijo de su mauser Te espero hoy Por la tarde Ya sabes Siempre Tarde noche Y es Yo soy el video de noticias Del día de hoy Ya estás más que informada E informado De todo lo que sucede En el mundo de los videojuegos En especial el mundo de Nintendo Switch Así que si el video te gustó Tú ya te la sabes Recuerda apoyarnos Con un poderoso like Suscríbete para que seas parte De la familia Y compártenselo A tus amigos buenos para nada Que les gusta el mundo De los videojuegos Nos vemos en un próximo video Que seguramente va a ser impactante Y les deseo Un excelente fin de semana Y es sábado ¿Qué van a hacer el día de hoy? ¿Van a jugar videojuegos? ¿Qué título van a jugar? Compártanle en la barra de comentarios Porque también quiero conocerlos Soy rechismoso Y siempre los leo Me despido de Horacio Yo soy Yoche Desde tu canal Según el Yoche Que tengas una instabilidad De madrugada Mañana, tarde, noche Cuando sé que estés viendo este video Pasará muy bien Y chao ¡Rayos y centellas! ¡Viejo! ¡Eso fue mucha información! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!